La señora chiquitita, chiquitita, chiquitita. Era una vez una señora chiquitita, 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 que vivía en una casita, chiquitita, 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 y que dormía en una camita, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Una noche, chiquitita, 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 la señora escuchó un ruidito, chiquitito, 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 Y dio un saltito, chiquitito, 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 y fue a abrir su roperito, chiquitito, 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 y allí dentro había un ratoncito, chiquitito, chiquitito, chiquitito. La señora llevó un sustito, chiquitito, 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 corrió para su cocina, chiquitita, 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 fue a buscar la escoba, chiquitita, 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 fue a perseguir al ratoncito, chiquitito, 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 y aplastó al ratoncito, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y la señora se fue a dormir muy tranquila. Esta historia es una versión mía de un cuento de Vicente Leñero, un escritor y teatrero mexicano. Y el cuento se llama La viejita chiquitita, chiquitita, chiquitita. Gracias.